Buenos días, queridos hermanos y hermanas aquí presentes en este espacio. Quiero, a nombre de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales de la Pudencia Clínica como base filial de la Confederación Nacional de la FENOCIN, y también hacer eco la voz de las bases a nivel nacional de nuestro país, quienes me han recomendado también hacer llegar este rechazo contundente desde las organizaciones sociales sobre la situación que están atentando a la vida de los jóvenes, las mujeres y de la sociedad de los pueblos originarios en el hermano país del Perú, que hoy por hoy han demostrado la brutalidad y la falta de respeto a sus mismas constituciones elaboradas por ellos, que ni siquiera la cumplen simplemente por beneficiarse de la economía, sobre todo de los recursos que mantiene el Estado peruano. Nuestra solidaridad con todas las organizaciones sociales del Perú, con las organizaciones campesinas indígenas del hermano Perú. Nuestra solidaridad también con las familias de todos los que fueron afectados, de los muertos que suscitaron en el Estado de Perú. Nuestra solidaridad y también nuestra exigencia de la justicia. Y creo que aquí es el momento en donde nosotros tenemos que también exigir a los organismos internacionales que actúen en base a la ley y que realmente se sancione y que se haga una investigación profunda para determinar sanciones y castigos a la gente que asesinó a nuestros hermanos peruanos, simplemente por sostenerse en el poder para seguir haciendo de las suyas y olvidando, dejando en el olvido a los hermanos pueblos que luchan día a día por recuperar su justicia, por recuperar su nuevo Estado, es decir, mantener un Estado plurinacional, intercultural, un Estado para el buen vivir. Nuestra solidaridad con todos ustedes, queridos hermanos, y también hacer la convocatoria a todos los hombres y mujeres de sabiduría de los pueblos originarios de la Avellala también para hacer nuestras ceremonias y nuestros ritos para fortalecer esa lucha de los hermanos de las organizaciones sociales del Estado peruano. Muchas gracias, hermanos y hermanas.